Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera sesión de Súmate. En esta ocasión tenemos el privilegio de que Héctor Méndez haya aceptado la democrática. Y por poco se cancelaba, pero finalmente conseguimos este lugar. Entonces, ya no me queda más que se doble la palabra a Héctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, primero gracias a Roberto por invitarme aquí al seminario. Me orientó y me dijo que se trataba de platicar lo que hace uno, más allá de la academia, qué tipo de problemas le gustan, etc. Pero que al mismo tiempo fuera una plática que fuera accesible, digamos, para estudiantes de licenciatura. Entonces voy a intentar hacer eso. Esta plática, bueno, a ver, quiero quitarme un cargo de conciencia. Esta plática de cómo un conjunto de Cantor dejó sin luz a la aldea, ya la di hace como seis años. Calculaba que los que asistieron hace seis años no repetirían, pero creo que hay uno por ahí. Entonces, además también, como fue hace seis años, ya se me había olvidado qué había dicho. Entonces dije, bueno, puedo dar la plática otra vez. Y además, también, porque tiene, bueno, desde mi punto de vista tiene un tema, pues creo que está interesante. Creo que está interesante. Y al final viene una pregunta abierta, por cierto. Ahí se las puedo dejar de tarea. Este, ok. También en la historia que voy a contar aparece Rosa María Vargas Magaña y Angélica Macías. Angélica Macías fue la que me ayudó con casi todos los dibujos que aparecen aquí, en particular este primero. Es una diseñadora que trabaja aquí en la facultad. Y Rosa María Vargas Magaña aparece más adelante, ahorita explico dónde. Este, bueno, ok. Este, si algo no se entiende, si quieren preguntar, si dicen, oye, eso tiene que ver con tal cosa, díganme, no hay ningún problema. La plática son casi puros dibujos. Este, eso quiere decir que, este, las demostraciones más bien son argumentaciones plausibles de algo, parece que sí es cierto. La idea es dejar una cierta, pues, inquietud o interés en algunos temas. Este, y ya, al final viene una bibliografía o, o sea, para quien esté interesado, pues puede seguir avanzando, ¿no?, en eso. Este, bueno, ok. Este, este, normalmente en las clases de cálculo, cuatro por lo menos, este, le platican a uno más o menos rápidamente que es el conjunto de Cantor. Como, como el título habla de conjuntos de Cantor, en particular me interesan conjuntos de Cantor que estén en R2, o sea, en el plano. Sin embargo, este, es común platicar la primera vez que uno tiene, este, ¿cómo se dice?, pues conocimiento de un conjunto de Cantor es en contenido en la recta de los números reales. ¿Cómo le hacen? Bueno, consideran el intervalo 0, 1 como un primer paso y luego dicen, oye, pues considera este intervalo completito, fíjate en él, este, hace una, digamos, una partición de tres pedazos de ese intervalo y el tercio del medio, quítalo del conjunto y quédate con esta parte, que es de ser un tercio cerrado, y de dos tercios a uno cerrado. ¿Está bien? Entonces haces un procedimiento de allá, haces este procedimiento y te quedas con dos partes nada más. A esto que vuelve a ser un intervalo cerrado muy parecido a este, pues darle el mismo procedimiento. Lo partes en tres y quitas el tercio del medio, lo partes en tres, quitas el tercio del medio. A este le haces el mismo procedimiento, ¿sí está bien? Y luego te dicen, haz ese procedimiento una infinidad de veces y al final lo que obtienes es un conjunto. Y te argumentan que ese conjunto, pues tiene algunas propiedades. Para empezar, no es el vacío, si quedó algo, haces ese procedimiento y a este conjunto que queda acá, le voy a llamar el conjunto de Cantor clásico. A veces le dicen ternario. Este, ¿está bien? Entonces te presentan ese conjunto. Este conjunto tiene muchas propiedades muy interesantes, pero hoy nada más quiero, pues recordar las siguientes. Este, es un conjunto compacto y no es el vacío. Esto es más o menos, bueno. Oigan, puedo asumir que van como en cálculo 4, ¿no? Aproximadamente. ¿Está bien? ¿No hay problema? Entonces este conjunto es compacto, no es el vacío. ¿Es métrico? Pues sí, porque está en los reales. Ahí tiene una forma de medir distancias. Entonces, este, al final, no está tan difícil verlo, pero todos sus puntos son puntos de acumulación. O sea que un punto en ese conjunto vive, pero rodeado de puntos del conjunto. Hay sucesiones que convergen a él sin tocarlo. Pero todo mundo, en cierto sentido, pues se siente rodeado por otros puntos del conjunto. Son puntos de acumulación, todos. Y es totalmente disconexo. Esta parte de totalmente disconexo quiere decir que, si yo me fijo en uno de los puntos del conjunto de Cantor, y ese punto dice, ok, este, pues yo quedo, digamos que... Adelante, adelante, adelante. Este, a ver, yo tengo un conjunto. Ese conjunto, al final, no es conexo. El inicio era conexo, pero lo empezaste a romper o a considerar pedazos. Entonces, al final, no te queda conexo. Sin embargo, por ejemplo, en este que aparece aquí, no es conexo. Sin embargo, en un punto de aquí, sí vive en un conexo, el más grande conexo contenido en el conjunto. Ese conexo más grande que contiene a un punto de aquí se llama la componente del conjunto. ¿Está bien? Si vas en este paso y tomas un punto aquí, pues hay un pedazo que sí es conexo, que está contiene en el conjunto y es el más grande donde está. Entonces, estos puntos, cada vez que tomas un punto y te fijas en ese conexo más grande posible, contenido en el conjunto en el que él sí está, eso se llama la componente del punto. Resulta que cuando llegas a este conjunto de Cantor, cada punto, ya que llegó al conjunto de Cantor, se pregunta, ¿cuál es mi componente? ¿Sí está bien? Y al preguntarse cuál es su componente, alguien le contesta, la componente eres tú. Solamente, sí se entiende, o sea, nada más tú estás en esa componente. O sea, las componentes son de un solo punto. Eso quiere decir que los puntos, en algún sentido, están solos. Sí son puntos de acumulación, pero sienten una cierta soledad. Oigan, disculpen las metáforas, este, ¿cómo se diría? Antropométricas, o no sé cómo se dice del asunto, pero para dar una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, los puntos están muy solos. De hecho, a veces le dicen como si fuera polvo, como si fuera un gas, las moléculas realmente están solas, a pesar de que todas ellas, por ejemplo, son puntos de acumulación. Eso está interesante. Bueno, entonces, tiene esas propiedades, tiene más propiedades, pero hoy nos interesan estas. Ok. Un conjunto pulverizado. Un conjunto pulverizado, muchísimas gracias. Pulveriza un conjunto. Y tiene estas propiedades. Bueno, ok. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tal que yo inicio con otro procedimiento? Tomas igual el intervalo 0, 1, pártelo en 5 intervalos iguales, no sé, 0, 1, 5, 2, 5, ¡ay! No. 3, 5, 4, así, 5. Y quita, quita esta segunda parte y esta cuarta parte. ¿Sí está bien? Dejando las orillas, dejando las orillas, etc. Esto que es igual a aquello, bueno, semejante a aquello, hazle el mismo procedimiento, hazle el mismo procedimiento, hazle el mismo procedimiento. Haz ese procedimiento una infinidad de veces y llegas acá a un conjunto que no es igual al otro, no es igual. Sin embargo, pues tiene las mismas características. O sea, igual, compacto, no vacío, métrico, todos sus puntos son puntos de acumulación y es totalmente desconexo, aquí están dos. Estos dos conjuntos no son iguales, es cierto, no son iguales. Sin embargo, tienen esas características. Bueno, resulta que, aquí a ver si algún topólogo me dice, pero resulta que hay un teorema que dice que todo par de conjuntos A y B que cumplen las propiedades 1, 2, 3 y 4 son homeomorfos. O sea, no son iguales, pero son, para todo fin práctico, topológico, esencialmente el mismo conjunto. ¿Sí está bien? Eso es, yo digo que es sorprendente. Eso sí es. ¿De quién es este teorema? Kuratowski, quiero decir, pero a lo mejor... Kuratowski, bueno, es un teoremón, yo digo. O sea, muy acá. ¿Qué es eso de homomorfo? Pues que existe una función continua y biyectiva de A en B, tal que la inversa también es continua. O sea, muy parecidos. Muy, muy parecidos. Eso es homomorfo. Bueno, muy bien. Entonces, cada vez que tú te encuentres un conjunto con estas cuatro características, es homomorfo al cantor clásico. Nada más construyelo de tal manera que tenga estas cuatro características. ¿Sí está bien? Bueno, lo quiero hacer en R2. Entonces, en lugar de partir de un intervalo, parto de un cuadrito. Imaginen que es el 0, 1, cruz 0, 1. Y lo que voy a hacer es partirlo en varios pedazos y empezar a remover. En este caso, lo voy a hacer de la siguiente manera. Parto en tercios aquí, que me recuerda un poco el cantor de acá. Y parto en tercios aquí y voy a remover cuadritos. ¿Está bien? Entonces, parto en tercios y quito toda esta parte y me quedo con los sombreados. Nada más. ¿Sí está bien? Nada más los sombreados. Ok. Y luego voy a hacer ese procedimiento con los cuadritos que quedaron. Yo te digo, ah, bueno, pues hace el mismo procedimiento. Ok. Y entonces va a quedar algo así, ¿no? Este sería el paso después de quitar lo que quitaste. Bueno, eso que quité. Me queda esto. Y luego me quedaría algo así. Y luego me quedaría algo así. Y luego te dicen, hazlo una infinidad de veces. ¿Sí está bien? Y entonces, al final, obtienes, disculpe, bueno, un conjunto en R2 que también es un conjunto de Cantor. Cumple todas las propiedades. Las cuatro que dije hace ratito. Este, dado que está tan pulverizado, pues, este, la verdad es, pues yo diría, casi no se ve. Casi es un conjunto invisible. Sin embargo, para cuestiones de una plática, pues, imagínate que quedó ahí. ¿Está bien? Bueno, ok. Entonces, tengo un conjunto de Cantor en R2, en el plano. Ahora, lo que yo quiero hacer es fijarme en la sombra de ese conjunto de Cantor. ¿Qué es eso de la sombra? Bueno, tomo un ángulo, en este caso pi cuartos, y me imagino, aquí está el conjunto de Cantor, ¿no? Me lo estoy imaginando del 0 al 1. ¿Sí está bien? Y la sombra viene ahí a pi cuartos o 45 grados. Entonces, me imagino que allá hay un sol lejano que manda la luz y entonces toda acá hay a 45 grados. Y lo que yo quiero saber es cómo es la imagen, ¿cómo es la sombra? ¿Sí está bien? ¿Cómo es la sombra acá abajo? Eso es lo que me interesa. Ok, entonces imaginen, ahí viene el sol, etcétera, pega y empieza a crear una sombra. Bueno, muy bien. Bueno, este, bueno, esta imagen es que, igual, yo había partido del paso 0 de la construcción y al paso 0 si llega esa sombra, o sea, si todavía no hago ninguna partición y no he quitado mi gaj, o sea, cosas, pues la sombra iría, como está a 45 grados, este es el 0, este es el 1 y ya está a 45 grados, este es el menos 1, entonces abarcaría todo el intervalo menos 1, 1, la sombra en este paso inicial. ¿Sí está bien? Cuando vas al primer paso que quitas estos y quitas estos y te quedas nada más con estos cuatro, te preguntas cómo es la sombra. Bueno, miren, chequen esto. Este rectángulo, ¿sí? todavía está completo, crea esta sombra, estos dos crean esta sombra y este crea esta sombra. Juntando las tres sombras, digamos, vuélvese a crear el intervalo completo. ¿Sí está bien? De menos 1 a 1. ¿Sí está bien? Si algo no se entiende, díganme. Uno dice, oye, pues entonces, en un paso más adelante, creo que son dos pasos más adelante, te preguntas por la sombra y uno dice, mira, estos cuatro que aparecen aquí se las ingenian para tener la sombra del cuadrito completo, estos cuatro del cuadrito completo, este completo y este completo y estos cuatro completos se las ingenian para crear otra vez un tercio de la sombra grande. ¿Sí está bien? Estos cuatro crean el tercio de acá y estos cuatro crean, ¿se entiende? O sea, ya vas en un paso adelante o dos y sigues creando la misma sombra. ¿Sí está bien? Y entonces uno dice, ah, bueno, entonces, ya, ¿sí se entiende? O sea, sigues así y vas creando tu conjunto de Cantor y la sombra se está manteniendo, es de menos uno a uno, haces ese proceso. Entonces, pues la afirmación es, oye, aunque hagas un proceso una infinidad de veces, de todos modos va a quedar la misma sombra, o sea que la sombra de ese conjunto de Cantor es el intervalo menos uno a uno. Este, ¿sí está bien? Aquí, aquí quedaría. Recuerden que estamos en pi cuartos, ¿no? Bueno, otra posible argumentación, hay varias argumentaciones de eso, otra posible argumentación, digo, para convencerlos de que vamos bien, es, fíjate, este es el paso uno, ¿no? Y te dicen, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el paso uno con respecto a la sombra? Bueno, yo tengo el intervalo menos uno a uno. Este punto, bueno, como que se alinearon estos tres puntos y me convencen que quedaría este punto en la sombra. Toda la construcción del conjunto de Cantor que voy a hacer ya no va a quitar los vértices de este cuadrito ni los vértices de este cuadrito ni los vértices de este cuadrito. Entonces, la sombra final sí tiene que tener la sombra de estos vértices. Entonces, este punto sí está en la sombra final y la sombra de estos tres también está en la sombra final. Este tiene que estar y este tiene que estar. Eso quiere decir que en la sombra final está el menos uno, uno, y dos puntos aquí que parten al menos uno, uno en tres pedazos iguales. O sea, está a un tercio del total y a dos, sí está bien, y a dos tercios del total. Bueno, ese procedimiento pues sucede en cada uno de estos cuadros. Este señor crea aquí un pedacito pero pone tres puntos, tres puntos en esta zona. Estos dos crean no sé qué, las orillas, los puntos, los vértices. Ponen tres puntos en esta zona, tres puntos en esta zona, tres puntos, etcétera, ¿no? Y siempre están poniendo tres puntos. ¿Está bien? Entonces, esos puntos ya no pueden salir de la sombra final. Entonces, la sombra final contiene el que estaba en un tercio, dos tercios y cuando lo partes aquí en tres vuelve a tener el un tercio, dos tercios, el un tercio, dos tercios. Sí está bien, los puntos proporcionales los vuelve a tener. Sí está bien. Y todos esos puntos tienen que estar en la sombra final. Ahora, cuando haces la unión de todos esos puntos, todos esos van a quedar, te forma un conjunto denso de menos uno a uno. Ahora, la sombra del conjunto de Cantor tiene que ser un conjunto compacto porque el Cantor es compacto, entonces la sombra es compacto. ¿Sí está bien? Entonces, quiere decir que la sombra contiene a todos esos puntos, ¿está bien? De manera densa y como es cerrado, pues entonces tiene que contener a todo el intervalo, el menos uno a uno. Podría ser otra manera de argumentar que sí, la sombra completa va a ser el menos uno a uno. ¿Está bien hasta aquí? No hay problema. Hay otras maneras. Bueno, intervalo menos uno. Bueno, a ver, déjenme regresar acá. Bueno, esto de que la sombra pi cuartos daba el intervalo completo lo escuché aquí en esta facultad hace como 20 años. Ya no me acuerdo. Yo era, o más, 30. O sea, no sé, no estoy seguro si Alejandro Bravo en aquel... no sé si estuviste ahí o no sé quién dio la plática, pero lo escuché hace mucho, mucho, muchísimo. Entonces, yo escuché esa plática y ya no me acuerdo qué pasó después, porque es lo único que recuerdo de esa plática. Pero me dije a mí mismo, a ver, este polvo, este conjunto pulverizado, al hacer esta sombra crea todo el intervalo menos uno a uno. Eso me sorprendió mucho porque, pues, son puntos solos, ¿no? O sea, sí son muchos puntos solos, pero como que se acomodaron de una manera muy peculiar para poder hacer esta sombra. ¿Está bien? Ahora me dije, bueno, pues, a lo mejor la peculiaridad está en que estos vértices se alinearon muy bien, se alinearon muy bien y todos fueron ayudando a crear la sombra de que es el intervalo completo. Entonces, yo dije, ah, bueno, ¿qué tal que yo muevo un poco el ángulo, ¿no? Muevo un poco el ángulo y a lo mejor ya no se da la misma sombra. Por ejemplo, si mueves el ángulo muy, o sea, si las estos rayos en lugar de estar así se ponen muy verticales, pues ya vas a romper que la imagen sea un conexo. ¿Sí está bien? Entonces, cuando pasó, cuando yo fui a esa plática, bueno, cuando fui a la plática, pues medio entendí, pero muchos años después me dije, bueno, a lo mejor si cambio el ángulo seguramente se rompe ese encanto, ¿no? O sea, pi cuarto sí deja un intervalo, pero si yo lo muevo tantitito, ya se echó a perder la conexidad de la sombra. ¿Sí está bien? Eso es lo que sentí. Bueno, como 25 años después llegó Rosa María Vargas, la que mencioné al principio, y me dijo, oye, estoy terminando la maestría, ¿me diriges una tesina? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Y entonces, pues ya, pasaron no sé qué días y le dije, pues mira, tengo una idea. Hace mil años me platicaron que esta sombra era un intervalo. ¿Qué tal que demostramos que si cambiamos el ángulo se echa a perder? Eso. Que este es un dato muy, muy peculiar, ¿no? Entonces le dije, yo creo, mi conjetura muy ingenua, yo creo que si cambiamos el ángulo la sombra ya no va a ser conexa, ya no va a ser un intervalo completo. Esa era mi intuición. ¿Está bien? Entonces le dije, a ver, tómate pi cuartos, bueno, le platicé toda esta historia y luego le dije, a ver, tómate un ángulo un poquito más subido de 3, pero que no llegue hasta acá porque aquí claramente se echa a perder la conexidad. ¿Sí se entiende? Eso sí está bien. O sea, quédate un poquito entre estos dos pi cuartos y este que está aquí. Obsérvese que aquí, bueno, el cateto opuesto tiene 3, aquí es 1, o sea, es tangente de 3, o sea, el ángulo es algo tangente de 3. Nada más son cuentitas, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces le dije, me late que se va a echar a perder eso. Entonces, pues ya, vamos. Entonces imagínate que ya no está a 45 grados, estos tres no están alineados, ya subió un poquito la som, bueno, el rayo de luz que llega, pero no es de este tamaño, o sea, no tiene esta inclinación, sino que es un poco previo a eso. ¿Sí está bien? ¿Qué sombra da? Ok, si te fijas en los cuatro primeros, el primer paso, o sea, los cuatro primeros rectángulos, pues está muy padre, porque miren, este señor provoca una sombra, ¿sí? El completo, pero como este señor y este señor no están alineados, el rayo que pasa por aquí le pega a este rectángulo. Entonces, la sombra que él provoca se junta con la sombra que él provoca. ¿Se entiende? La sombra que éste provoca se toca con la sombra que éste provoca, y la sombra que éste provoca, como éste, esta bajada no ha llegado hasta acá, entonces te toca con la sombra de éste. Y entonces, padre, porque vuelven a hacer un intervalo, ya no de ancho menos uno, uno, sino, ahora, bueno, haces la cuenta te va a dar este numerillo. ¿Sí está bien? Bueno, muy bien. Y luego uno dice, a ver, y si yo voy más adelante, ¿qué pasa? Bueno, estos cuatro, ¿sí está bien? A ver, déjeme regresar. Lo que está diciendo es que cada vez que tú tengas cuatro, provocan la sombra del cuadrado completo. ¿Sí está bien? O sea, cada vez que tú tengas cuatro acomodados así, provocan esta sombra. Entonces uno dice, bueno, está bien, imagínate que ya voy en un paso aquí. Estos cuatro juntos provocan la sombra del cuadrado completo. Estos cuatro juntos, todo. Estos cuatro juntos, todo. Estos cuatro juntos, todo. Y estos cuadrados, ya completos, provocan la sombra completa del cuadrado grande. Ah, perfecto. Pues entonces, todos estos provocan una sombra, estos dos, su sombra correspondiente y éste la suya, y sigue siendo un intervalo. ¿Sí se ve? O sea, ya moviste el ángulo y de todos modos se acomodan de tal manera que provocan un intervalo. Vas más adelante en la construcción y vuelves a hacer lo mismo. Dices, ah, pues estos cuatro están acomodados, etcétera, ¿no? Y otra vez te da un intervalo, a pesar de que moviste el ángulo. ¿Sí está bien? Y uno dice, ah, perfecto. Este es el procedimiento, ¿no? Cada vez que tengas cuatro, recuerda esto y vas a ver que puedes crear todo el intervalo. Que ahora no empieza en menos uno, pero no importa. Puedes crear todo el intervalo. ¿Sí está bien? Bueno, ok. Ok. Bueno, eso para mí, este, en mi ingenuidad o ignorancia me pareció sorprendente porque yo no esperaba que fuera estable eso. O sea, que si tú cambias el ángulo no rompieras la conexidad. Yo sentía que era muy inestable esa situación. Pero bueno, entonces ya llegué hasta aquí, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo sigo avanzando? O sea, si el ángulo sigue creciendo. ¿Está bien? Ahora, fíjense, aquí hay otro momento de crisis. Si el ángulo llega hasta aquí, el contagiente de tres, de, bueno, eso tres al cuadrado que es el triángulo que aparece aquí en esta columna. Entonces, si tú llegas hasta aquí y te pasas tantito, entonces la sombra por lo menos tiene cuatro pedazos. El pedazo de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. ¿Sí está bien? O sea, si te pasas, si te pasas, si te pasas de este ángulo ya por lo menos tienes dos pedazos. Pero si te detienes antes de este, pues podría uno ver qué está pasando. Pero si te pasas de este, ya por lo menos tienes cuatro pedazos. Entonces le digo, bueno, mantente en un ángulo entre este y este. A ver qué pasa. Y entonces, fíjense, este es, ¿qué le pasa al paso inicial? El ángulo, esta sombra, ya se rompió. O sea, este señor, sí va a haber dos intervalos, ya está roto. Ya, ni modo, o sea, ya, se rompió la conexidad. Sin embargo, fíjense, estos dos se las arreglan para crear el intervalo completo y estos dos se las arreglan para crear un intervalo completo. O sea, la sombra no es conexa, pero tiene dos intervalos. O sea, por lo menos en el primer paso. Y luego uno dice, bueno, pues este, ¿qué pasa? Puse aquí una columna, ¿no? Estás acá arriba y están los de acá abajo. Estos señores, estos dos provocan dos intervalos y estos provocan dos intervalos y los que están abajo también dicen, yo provoco dos, un intervalo aquí, un intervalo aquí. Ahora, fíjense, este rayo de luz que sí pudo colarse por aquí, ¿no? Se pudo colar por aquí, resulta que está detenido acá con el cuadrito de abajo. O sea, ya desde el punto de vista vertical, le llamamos así como una primera torre, a pesar de que aquí se coló un rayo de luz, los que están aquí abajo lo retienen. ¿Lo ven, compañeros? ¿Sí? Entonces, estos dos provocan un intervalo, estos dos un intervalo y este rayo de luz que podría provocar la desconexidad dice, no, porque mira, este rayo le va a pegar a este cuadrito. ¿Sí está bien? Mientras no, mientras no sea muy vertical, le vas a pegar a este o a este, pero estos dos van a retener el paso del rayo. Entonces, esta columna, entre esos y estos vuelven a crear un intervalo. Bueno. Y ya. Te sigues así con ese procedimiento y la afirmación es lo siguiente. Esta columna completa sigue creando este intervalo y esta columna completa sigue creando ese intervalo. O sea, a pesar de que sigues avanzando en tu construcción del conjunto de Cantor, si ese ángulo está entre arco tangente de 3 y arco tangente de 3 al cuadrado, siguen siendo dos intervalos. No hay ningún problema. Bueno. Este, pues ya uno diría, oye, pues entonces síguete un poquito más. ¿No? Sigue, sigue, ¿sí se entiende? O sea, vamos hacia que sea vertical. Por cierto, si es vertical, o sea, si la sombra cae así a plomo, como dicen, pues entonces tienes el conjunto de Cantor clásico allá abajo como sombra. ¿sí? Bueno, sigue uno trabajando. Aquí explica cuál es el siguiente problema de, este, ¿cómo se dice? El siguiente punto crítico, ¿no? De que pueda suceder eso. Este, no sé, desde aquí hasta acá, ¿no? Dicen, oye, pues aquí hay otro lugar que es arco tangente de 3 al cubo, pero bueno, créanme en eso. Y entonces empieza a aparecer una sucesión de ángulos. Que dice lo siguiente, aquí está el ángulo, ¿no? Dice, bueno, mira, si tú estás entre pi cuartos, o sea, 45 grados, y llegas hasta acá, solamente tienes un intervalo de sombra. Si vas estrictamente mayor que este, pero menor o igual que este, tienes dos intervalos. Si vas estrictamente mayor, pero menor o igual, tiene dos a cuadrado de intervalos. ¿Sí se entiende? O sea, cada columna se va partiendo en dos. Entonces, aquí se empieza a crear una sucesión, ¿sí está bien? 2 a la n, de cuántos intervalos vas teniendo. Y estos arco tangente de 3 a la n, son convergentes a pi medios. Pi medios es que sea vertical. Entonces, cuando los rayos de luz van subiendo hasta ser verticales, quien se está fijando en la sombra, primero ve un intervalo y luego, en un momento de crisis, ve dos, y luego ve cuatro, y luego ve ocho, y luego ve dieciséis, etcétera, ¿no? Se está ahí observando la sombra, ¿no? entre que el sol va avanzando y entonces dicen, ¿y qué pasa en pi medios? Pues en pi medios tienes el conjunto de cántor. O sea, que realmente las sombras, cuando esto va avanzando, van creando el conjunto de cántor. ¿Sí lo ven? O sea, ahí como la sombra misma cómo se va partiendo en dos, en dos, en dos, hasta que llegas al conjunto de cántor. Bueno, no lo sabía. Este, pues yo digo, ah, bueno, pues entonces ya entendemos qué es lo que está pasando. Aquí está mi conjunto, ¿está bien? El sol, este, cuando está a cuarenta y cinco grados, crea una sombra, el sol va subiendo, la, 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 se va creando el conjunto de cántor. El sol se pasa de mediodía y entonces empieza, descompone el conjunto de cántor y empieza a deshacerse del conjunto de cántor hasta que sea un intervalo. ¿Sí se entiende? Este, aquí está a cuarenta y cinco grados, cuando te pasas un poquito más, hay un momento de crisis, no sé si lo vean aquí, pero hay momentos de crisis que la sombra, ya está muy alargada, pero la sombra, ¿sí está bien? Vuelve a crear dos intervalos, porque ahora ya todo se ve así horizontal, ¿sí está bien? Dos intervalos, cuatro intervalos, se alarga mucho, pero crea esos intervalos. ¿Sí está bien? Entonces, tienes ya, digamos, una idea de qué es lo que pasa cuando este conjunto lo van a, lo van iluminando, un sol lejano va de, pues, el amanecer al anochecer, ¿no? Te da esa información. ¿Sí está bien? No hay problema. Bueno, ahora, este, esto de las sombras, pues, bueno, no es muy común en los libros, la verdad, no sé, es más común hablar de proyecciones ortogonales. Dice, usted tiene su conjunto y lo que va a hacer es lo siguiente, considere un ángulo y fíjese en una recta ortogonal a ese ángulo y lo que quiero saber es cuál es la sombra de esa proyección, o sea, cuál es, en la recta, cuál es el conjunto proyectado, o sea, la proyección de este conjunto, se llaman proyecciones ortogonales. Entonces, la otra era la sombra, esta la voy a llamar proyección ortogonal. Pero, si yo tengo esa información de la sombra que les platiqué y si lo creen, digamos, pues, entonces, ya puedes hablar de las proyecciones ortogonales en cualquier dirección, o sea, ya tienes toda esa información. Sí está bien, o sea, yo lo hice para arriba, pero con lo que se hace ya puedes sacar toda esa información. O sea, lo que estoy diciendo es que tú estás analizando este conjunto, ahora sí ya iluminándolo en cualquier dirección. En cualquier dirección lo iluminas y te preguntas cuál es la proyección en la recta ortogonal. Lo vas iluminando. Bueno, este conjunto tiene la propiedad de que casi todas sus proyecciones ortogonales en rectas contienen al menos un intervalo cerrado no degenerado, o sea, con interior distinto del vacío. Casi todas las únicas proyecciones que no hacen eso pues es la de pi medios, así, o este, ching, bueno, así, o por abajo, de aquí para allá o de allá para acá. ¿Está bien? O sea, que casi todas, es decir, salvo cuatro ángulos, todas las proyecciones tienen un intervalo con interior distinto del vacío, todas las proyecciones. ¿Está bien? Bueno, entonces uno dice, bueno, está bien, ok, este, ¿qué tal que yo me pregunto si hay un conjunto de Cantor, o sea, con esto empecé, ¿no? Quisiera construir un conjunto de Cantor que ahora en todas las proyecciones ortogonales sí fuera un intervalo conexo con interior distinto del vacío, pero en todas, ¿sí está bien? O sea, que no hubiera excepciones, que en todas se pudiera hacer eso. Yo te digo, bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, agarras ese cuadrito original y lo partiste y te quedaste con cuatro pedazos. Estos cuatro pedazos tienen un problema cuando es de sombras. Aquí hay un canal donde si llega un rayo de luz pues va a pasar y entonces la proyección ortogonal ya no es conexa. Aquí hay otro canal, etcétera, ¿no? Que me crea problemas. Entonces uno dice, bueno, pues tapemos esa situación. Tú me dejas hacer estos cuatro y yo agarro un quinto cuadrito del mismo tamaño y lo pongo aquí adentro este, rotado y entonces obtengo lo siguiente, cualquier rayo de luz que quiera pasar o toca uno de los cuatro anteriores o quiere pasar por aquí, pero, bueno, quisiera pasar así diagonalmente por acá, pero no se puede porque estos tres están alineados y quisiera pasar así verticalmente, pero entonces este lo va a detener. ¿Sí está bien? Y si quieres pasar así, este también lo va a detener. Entonces, este primer paso pues por lo menos logra que en cualquier dirección el cuadrado el cuadrado y este objeto o sea, si alguien toca el cuadro los rayos de luz no pueden pasar. Lo único que hice fue agregarle un cuadrito aquí. Ahora, en cada cuadro hago el mismo procedimiento. Pongo cinco cuadritos así de este estilo bueno, así este una homotecia de estos cinco y lo pongo aquí una homotecia lo pongo aquí una homotecia de los cinco lo pongo aquí una homotecia lo pongo aquí. ¿Sí se entiende? Y esa construcción también me va a dar un conjunto de Cantor. ¿Sí está bien? O sea, estoy haciendo entonces esta es la construcción. Tú me das cinco y por cada cuadro hago el mismo procedimiento hago el mismo procedimiento y por cada cuadro etcétera. Y entonces lanzas cualquier rayo de luz y tiene que tocar a este conjunto. Tiene que tocar. Lo haces una infinidad de veces y llegas a un conjunto de Cantor. La propiedad de este conjunto de Cantor es que tiene la misma sombra que este. O sea, en cualquier dirección me da un conjunto un intervalo cerrado con interior distinto del vacío. ¿Sí está bien? ¿El problema? Y entonces bueno, haces esta construcción. Bueno, este este ejemplo bueno, este ejemplo que les platiqué pues ya, ¿no? Lo pusimos en la tesina no sé qué Rosa María se recibió de maestría hecho otro rollo etcétera, ¿no? Pero bueno, acá después de eso uno dice, bueno, este ¿cuán? ¿qué más ejemplos hay de conjuntos de Cantor? Bueno, hay otros ejemplos de conjuntos de Cantor en R2 tal que este sus proyecciones sean cerrados con interior distinto del vacío sí, sí hay más. Resulta que este señor John Kopp en 94 bueno, en este artículo propone una forma de construir un conjunto de Cantor en R2 de tal manera que todas sus proyecciones pues eso, ¿no? Sean intervalos conexos con interior con intervalos cerrados con interior distinto del vacío. Sin embargo, la forma en que lo hace es así como muy topológica no tan visual pues por eso no les digo gran cosa. En el 2008 estos dos señores en este artículo que está interesante así como conjuntos flacos con sombras gordas ¿no? del conjunto de Cantor en el 2008 proponen otra forma de construir un conjunto de Cantor en R2 de tal manera que todas sus proyecciones hagan lo que ellos dicen. En particular este sería el primer paso agarra el cuadro pártelo y quédate con estos cuatro cuadritos cuatro rectángulos allá adentro y en cada rectángulo vuelve a ser lo mismo entonces quedaría esta figura luego esta figura luego esta figura y dicen si haces eso una infinidad de veces te sale un conjunto de Cantor cuyas proyecciones siempre son intervalos cerrados con interior distinto del vacío. ¿Está bien hasta aquí? Ya casi estamos terminando. ¿Sí? Bueno estos señores de aquí no quiero yo echarles mala onda lo malo es que lo están grabando pero dicen dicen eso debe funcionar también en R3 en R3 este pues ahora imaginen que estamos en R3 hay un conjunto y me fijo en proyecciones ortogonales en planos ¿está bien? y la pregunta es pues si puedo hacer lo mismo ¿no? o sea si yo por ejemplo parto aquí de un cubo todas las y puedo crear un conjunto de Cantor de tal manera que todas las proyecciones ortogonales sean conexas y convexas fíjense que si yo pongo aquí un cubo que es convexo entonces la proyección es convexa porque las proyecciones son casi como funciones lineales o sea son muy buenas ¿está bien? entonces la convexidad no es nomás la conexidad la convexidad también se se mantendría entonces yo uno dice bueno a ver imagínate un cubo ahí está el cubo quieres crear un conjunto de Cantor que tenga la misma sombra en toda proyección la misma sombra que un cubo ¿no? la misma sombra ¿sí está bien? un conjunto de Cantor que haga eso y entonces uno dice ya no se ve tan fácil porque miren si viene si pones eso de la misma sombra a ver antes puse una como esfera para hacer notar que ahora el sol se mueve esféricamente ¿no? o sea cada mañana amanece quien sabe por dónde hace cosas así está bien pero es un movimiento esférico ¿no? o sea es por todo R3 ahora fíjense fíjense que no está tan fácil porque miren manda el sol sus rayos y entonces se necesita si va a ser la sombra del cubo pues necesitaría que esta línea completa estuviera en la sombra sin embargo para que esa línea completa esté en la sombra el único punto del cubo que va a dar a esta línea este es el que va a dar aquí y ningún otro punto lo hace entonces el conjunto de Cantor tendría que tener este punto si quieres un conjunto de Cantor allá adentro tendría que tener este punto tendría que tener este punto pero si tiene estos dos entonces cada punto aquí de la orilla a la hora de proyectar como la sombra es convexa tendría que tener la sombra tendría que tener todo este segmento la única forma de construir este segmento es que el conjunto de Cantor tuviera estos puntos pero un conjunto de Cantor no puede tener esos puntos porque el conjunto de Cantor es totalmente disconexo o sea que no puede tener un segmento entonces un conjunto de Cantor así a priori a primera vista no puede hacer eso no puede que su sombra se confunda con la sombra de un cubo no puede ahora si saben claro aquí me estoy aprovechando que el cubo es convexo y entonces tengo una información sobre la sombra ¿no? y yo te digo la sombra tiene que ser convexa y si tú quieres un Cantor que haga eso no vas a poder por lo menos en el dibujo este puse aquí este para recordarles que acá cuando lo hicimos en R2 estos puntos que nada cuando viene así que solamente el rayo toca una sola vez el cuadrito están obligados a estar en el conjunto de Cantor estos todavía no pero estos sí están obligados quién sabe qué vas a hacer pero tienes que poner esos puntos bueno este en 1947 Karol Borsuk o Borsuk no sé este en este artículo que no habla del conjunto de Cantor un arco quién sabe qué o sea una cosa rara pero fíjense en 1947 demostró que existe un conjunto de Cantor en R3 tal que todas sus proyecciones ortogonales tienen interior distinto del vacío o sea no se comprometió a que que fuera convexo no sé qué pero sí puede construir un conjunto de Cantor en R3 cuya todas las proyecciones ortogonales pues eso ¿no? tienen interior distinto del vacío o sea si llenan algo algo bien ¿no? en el plano correspondiente bueno eso es en el 1947 y y y está muy padre este artículo sería padre verlo así con calma este John Koff en 1994 demostró que pues esto no no existe ningún conjunto de Cantor en el espacio R3 tal que todas sus proyecciones ortogonales sean conjuntos convexos no se puede cualquier conjunto de Cantor no puede crear un conjunto convexo R3 esta es otra cosa contiene un conjunto de Cantor tal que todas sus proyecciones ortogonales en dos planos se expresan como la cerradura de su interior que un conjunto sea la cerradura de su interior pues es muy padre ¿no? o sea es un conjunto muy bonito ¿no? bueno dice sí sí se puede construir que sea la cerradura del interior en todas las proyecciones y luego dejó una pregunta abierta si existe un conjunto de Cantor en R3 tal que todas sus proyecciones ortogonales sean convexas no necesariamente la del cubo que mencioné sino que sean este perdón que sean conexas que sean conexas ¿no? de hecho lo que está diciendo es que este ejemplo no la proyección no siempre es conexa pero entonces él dice bueno a lo mejor sí se puede construir que sean conexas todas las proyecciones sí está bien en cualquier plano bueno este y ya fin eso es todo este fin ¿alguna pregunta? sí en el primer conjunto el fin se sube 45 grados y la sombra tiene el espacio menos 1 1 sí entonces como o sea como ese conjunto es totalmente desconexo los puntos están sueltos están subiendo y entonces cada es como si le pegara a un punto del conjunto de Cantor y luego encontrar su punto en la línea menos 1 1 ¿eso no nos diría que hay una biyección entre esos dos conjuntos? por lo menos esa proyección diría que es una función subrayectiva o sea que yo puedo construir una función subrayectiva del conjunto de Cantor al intervalo menos 1 1 eso sí dice una biyección yo creo que sí se puede ay no sé lo que no se puede es que no son homiomorfos el conjunto de Cantor y el intervalo no son homiomorfos esa biyección no puede ser continua o la inversa no es continua ¿si está bien? pero 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 lo que estamos haciendo aquí es que te está diciendo yo puedo acomodar el conjunto de Cantor de tal manera que lo mando al intervalo menos 1 1 y lo cubro muy bien o sea es su proyectiva de hecho eso también está diciendo algo que el conjunto de Cantor no puede ser numerable porque ya cayó en un conjunto no numerable ¿no? o sea hay una función continua que cae en un conjunto no numerable entonces el conjunto de Cantor no es numerable pero se las ingenia para tener una función que llene perfecta bueno muy bien el intervalo menos 1 ¿si? no sé si contesté tu pregunta pero eso es lo que me imagino yo pensaba que era numerable ¿por qué es eso? no pero esto esta plática de hoy diría que casi es un convencido sale uno de aquí que el conjunto de Cantor no es numerable lo cual también es muy raro ¿no? porque la forma en que lo construiste no se ve no se ve por qué no va a ser por qué no va a terminar siendo numerable y resulta que no es numerable no este no ninguno porque ese de una dimensión con el que empecé cumplía las cuatro propiedades y si tú creas conjuntos de Cantor en R2 como lo creamos hay una función biyectiva y con bueno hay un homeomorfismo ¿si está bien? entre ese que inventamos que en R2 y ese que era de una sola dimensión ¿no? una sola dimensión esos dos son homeomorfos no nomás biyectivos homeomorfos o sea es que es muy fuerte eso o sea esencialmente es lo mismo ¿no? bueno ¿alguna otra pregunta o comentario? este luego de si alguien quedó tiene dudas quedó más o menos interesado este en el 2012 este pues escribimos todos los detalles de este rollo etcétera y salió publicado en miscelánea matemática se llama constelaciones en el plano le pusimos constelaciones porque también se puede pensar que tú tienes un conjunto de Cantor y eso de los rayos es como si lo vieras desde una distancia muy lejana ¿no? pones tu telescopio y ves el conjunto de Cantor y entonces lo que tú ves pues es como la sombra entonces tú ves ese polvo cósmico y dices ah conexo cambias cambias el telescopio ah conexo cambias el telescopio ah conexo ¿si se entiende? o sea y entonces en ese sentido le pus bueno Rosa María le puso constelaciones en el plano o sea como para decir mira como que tienes información de las proyecciones ortogonales te dicen te dan mucha información pero el conjunto sí puede ser bastante raro entonces ahí viene este bueno viene eso y este y esta es mi página se llama pensamientos imperfectos ahí en mi página viene el pdf de ese artículo y pues este si les interesa ¿no? bueno ahora sí ya fin perdón respecto a la última pregunta de lo de la sombra conexa en el artículo ese con Rosa María ¿intentaron responder a esa pregunta? no pero pensaron o sea pensaron pensaron algo o tienen alguna idea de si sea de si sea cierto ¿no? no no tengo no sé toda la tecina y todo el artículo fue en R2 pero ya a la hora de llegar a las conclusiones pues si conviene pues platicar un poquito más ¿qué pasa en R3? y lo digo porque en el artículo si les comenté el artículo de Mendibil y el otro señor terminan diciendo pues esto lo puedes hacer en R3 pero no no se puede no se puede hacer en R3 entonces en ese sentido dijimos ok pues hay que hacer ese comentario ¿no? hay que ver un lector diría bueno y en R3 ¿qué onda? ¿no? y entonces ya hay ciertas soluciones y esto pues pues no sé suena suena atractivo ¿no? o sea sonaría de pues este pues ahí quieres una tesis de maestría pues a ver resuelve eso pero no creo que sea fácil no creo porque ya lleva un buen día años pero bueno es cosa de entrarle había un artículo sobre incrementar la dimensión en proyecciones este que está en la venta pero eso suena muy general ¿no? o sea porque el asunto es que la dimensión del canto es cero ¿no? y entonces se proyecta sobre algo que tiene interior y entonces ya es dimensión le subiste la dimensión ¿pero por qué opción de un artículo tan general si hacen otras cosas como hacer un conjunto de dimensión n y proyectarnos sobre algo de dimensión n más 1 o sea si es sí es más general el artículo ese sí sí eso es lo que les interesa ¿qué herramientas como límites inversos? no no me acuerdo ¿ya me acuerdan? no pero sí pero sí se meten a dimensión topológica y a ver cómo le hacer cómo hacerle para que se incremente la dimensión o sea que las funciones las proyecciones que son funciones digamos muy muy decentes no importa de todos modos pueden hacer crecer la dimensión o sea la dimensión la echan a perder ¿no? y no y hasta sin cuota o sea en cualquier así como yo te digo eso puede crecer mucho un conjunto de Cantor tiene medidas esta dimensión cero y la proyección tiene dimensión tan grande como quieras ¿no? entonces uno dice oye pues la proyección ¿eh? fíjense o sea son cierto tipo de funciones ¿no? es proyectar no, no, no porque uno diría ay pues hay más funciones sí, pero aquí estamos proyectando nada más ok ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? pues muchísimas gracias Héctor sale gracias gracias